Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con la ciudad de Málaga en España. Bueno, como sabemos la ciudad española de Málaga proyecta un nuevo circuito en la localidad de Mijas porque como sabemos este futuro circuito buscaría reactivar la economía local entre otros objetivos y no solamente será un circuito, también será un circuito de karting, además instalaciones deportivas. Todo eso será un lugar de 200.000 metros cuadrados y costaría alrededor de 4 millones de euros. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós Camifuera.